El Consejo de Europa acaba de hacer público su informe sobre el cumplimiento por parte del Estado español de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, de la cual hay que recordar ese Estado firmante. Y hay que recordar también que ser Estado firmante de esa carta no convierte su cumplimiento en vinculante para ese Estado, pero la firma es un acto de buena fe que se hace respecto de su contenido y, por lo tanto, no cumplir con las disposiciones recogidas en esta Carta de Lenguas Minoritarias sería claramente irregular y desprestigiaría al Estado que así actúa. El informe reconoce importantes déficits de las políticas lingüísticas sobre el Euskara. En la comunidad autónoma vasca recomienda acción inmediata para asegurar que la ciudadanía tenga garantizado el acceso al sistema de salud, la administración del Estado y los procesos judiciales en Euskara, además de garantizar que el Euskara sea tenido en cuenta en la provisión de servicios públicos. En el caso de Nafarroa, las recomendaciones son similares en materia de servicio de salud, administración del Estado y administración de justicia, y es especialmente contundente al afirmar que la mejora del nivel de protección del Euskara en Navarra pasa por eliminar la zonificación lingüística que establece la ley del Vascuense. Este informe es de gran importancia. Nafarroa exige que tanto el Gobierno de Navarra como el de Gasteiz tomen cartas en el asunto para subsanar los grandes déficits de derechos lingüísticos que el informe recoge y que padecen los ciudadanos y ciudadanas, y a su vez emplacen al Gobierno del Estado a cumplir con su parte. El derecho a ser atendido en Euskara en el sistema de salud, la administración de justicia o la administración del Estado debe ser garantizado, y particularmente en el caso de Navarra ha llegado el momento de abordar el fin de la zonificación lingüística que tanto perjudica a la protección del Euskara como apunta el Consejo de Europa.